hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción hable de ti de yandel empecemos la canción habla sobre un amor intenso y apasionado el hablante expresa su locura y devoción por la persona a la que se dirige afirma que su amor es exclusivamente para esa persona y se identifica como yandel a lo largo de la canción el hablante describe su deseo de estar junto a esa persona y envolverse en su presencia se destaca la idea de que no hay nadie como ella y que siempre le sorprende la canción también tiene un tono de urgencia y deseo indicando que quieren aprovechar el tiempo juntos y darlo todo en su relación hay una colaboración musical mencionada en la canción con tanny y se enfatiza la experiencia y sabiduría que tienen en el campo musical el hablante se identifica como una leyenda viviente y habla de su influencia en la industria musical en resumen la canción trata sobre un amor apasionado y la intensidad de la relación entre el hablante y la persona a la que se dirige con énfasis en el deseo y la devoción mutua hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin